A lomos de la bestia de hierro, cientos de migrantes en su mayoría de Cuba, Haití y Venezuela continúan llegando a la frontera con Estados Unidos subidos en los vagones del tren que cruza México. Una peligrosa travesía de hasta 10 días que comenzó más al sur del continente y cuyo destino final es el territorio estadounidense. Cada vez que intentamos subir al norte del país son obstáculos, no tenemos vía para transitar porque si transitamos por buses nos bajan, nos quitan plata y si por el tren ya quieren hacer lo mismo. Le quitan la locomotora al tren, nos paran en media madrugada, nos dejan en medio del desierto, pues la verdad ha sido muy difícil la travesía. Una vez descienden exhaustos de los vagones en Ciudad Juárez, el siguiente desafío es cruzar el río Grande y saltar el muro fronterizo. Según el gobierno mexicano y las organizaciones humanitarias, más de 10.000 personas han llegado hasta allí en los últimos días, pero muchos se topan con la migra, o la guardia fronteriza, que este miércoles orilló a 2.000 migrantes en el río, quedando varados entre las aguas estancadas y el cerco de alambre. El creciente número de migrantes que usan los trenes para cruzar México forzó a la empresa Ferromex a detener el 30% de sus operaciones a mediados de septiembre, a la vez que el Ejecutivo mexicano endurecía, sin mucho éxito, las operaciones para impedir estos viajes.